En las instalaciones del anexo de usos múltiples del Seminario Arquidiocesano de Jalapa, se celebró una Eucaristía especial, festejando el aniversario número 59 de la Ordenación Sacerdotal de Monseñor Sergio Obeso Rivera, Arzobispo Emérito de Jalapa, que a su vez festejaba su cumpleaños 82 para gloria de Dios. En compañía de Monseñor Hipólito Reyes Larios, sacerdotes diocesanos, seminaristas, religiosas y laicos, se desarrolló el Ministerio Eucarístico, donde el propio Arzobispo Emérito dirigió una humilía magistral, en la que dejó claro que en los momentos cruciales donde Jesús debía defender su postura de fe, no dudaba en alzar la voz y llamar las cosas por su nombre. Porque Herodes quiere matarte, usa estas palabras llenas de jureza, vayan a decirle a ese zorro que seguiré expulsando los demonios. El señor cura Miguel Ángel Rizo, en nombre de la diócesis, dirigió unas palabras de agradecimiento a Monseñor Sergio. 59 años de tercer el don del sacerdocio ministerial, 59 años de servicio infatigable a la Iglesia, 59 años de vivir el gozo del don sacerdotal, pero también de sufrir la cruz de este ministerio. Después de la misa, todos participaron de una comida organizada para el festejado. Sin duda, somos dichosos por contar con tan semejante ejemplo, del cual todos hemos recibido enseñanzas de Cristo, de la Iglesia y de la vida misma. Para Shalom TV, Irwin Contreras